Arsenal Industrias Noticias En este momento estamos aquí entrevistando al director de la policía Tuvimos un seminario donde tuvimos una participación de 37 funcionarios Y ahorita estamos en la prueba de disparo en el espacio central Les digo con el director general Bueno, gracias de verdad que por esta visita que nos están realizando el día de hoy Acá mi nombre es Irají Benavides, comisario general jubilado del 6CPC Actualmente es director de acá de la policía municipal de Urbanez Acá en el estado de Anzuategui De verdad que hoy tenemos, contando con esta visita de la empresa Arsenal A través de Cabin Donde realizamos la adquisición de 242 chalecos antibalas Los cuales se les va a realizar la prueba de disparo Donde vamos a tener una presencia de 37 funcionarios Que van a participar pues en estos, y van a tener todos los conocimientos de la utilidad De este nuevo herramienta, de estos equipos operativos Que vamos a comenzar a utilizar pues dentro de todo nuestro trabajo Buenos días, mi nombre es Yasmín Zamora Le presento Alianza Estratégica Arsenal Cabin En ventas nacionales e internacionales Estamos hoy en la base aérea en Barcelona En compañía del coronel director general de la policía Poli Bolívar En un seminario balístico que tenemos con ellos Con la nueva adquisición de chalecos que adquirieron con nosotros Buenos días, soy el coronel Rafael Rosa Totesor Director de la policía del municipio de Simón Bolívar del estado de Anzuategui En este momento nos encontramos acá para recibir una inducción Sobre la calidad del producto Arsenal Los chalecos antibalas Con lo cual pensamos dotar a nuestros funcionarios Esta vez hemos comprado, adquirido un lote considerable Los vamos a probar y estimamos hacer una nueva compra Para dotar el total de nuestros funcionarios Los cuales lo necesitan porque día a día Se consiguen en la calle enfrentando a los delincuentes Que también tienen armas que son de alta potencia Y pensamos equiparlos para que de alguna manera Ellos puedan enfrentar el delincuente Muchísimas gracias coronel, de verdad Por permitirnos estar en la sede de la policía Y bueno, vamos a disfrutar del seminario En la prueba práctica se le dispara con diferentes municiones A nuestro panel balístico nivel 3A Para que los funcionarios verifiquen la seguridad Y protección balística que este les brinda Ángulo inferior derecha Arsenal Industrias Una vez más complacidos de trabajar para ustedes Recuerden que pueden visitar nuestra web www.chalecosantibalas.com Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram www.chalecosantibalas.com 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 Gracias.